si mira ahí estoy grabando mira pero cuando quieras grabar aquí aquí donde esta la camarita pingo y donde guardas? aquí está, ahí está guardando si guardas todo? si si ahí está grabando si te voy a grabar un rato si si aquí es cuando me hubiera traído la camarita esta no me hubiera traído la camarita ¿cuál? ¿no? si 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 gracias 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 y ah y y